¡Estamos en el Parque de la Imaginación! ¡Hola! Hoy estamos aquí en el Parque de la Imaginación Y les vamos a mostrar todo lo que está en nuestra imaginación ¡Véanlo! Es enorme, supuestamente dura el recorrido como 3 horas Y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué encontramos adentro Lo primero fue el estacionamiento Este tiene un costo de 10 nuevos soles Luego toca pagar las entradas Los adultos de 13 años a más pagan la suma de 25 nuevos soles Y los niños pagan la suma de 15 nuevos soles Este parque cuenta con diferentes atracciones Así que vamos a recorrerlas todas Lo primero es el Mundo Jurásico Es en este espacio donde podremos observar restos de muchos dinosaurios Siendo su principal atracción la zona de excavación A la cual solo pueden ingresar niños de 5 a 12 años Durante unos minutos Terminando el recorrido de los dinosaurios Hay un patio de comidas Y como pueden ver Hay bebidas desde 5 nuevos soles Y menús o platos a la carta Desde los 24 nuevos soles Justo aquí al lado Hay baños Para mujeres y para hombres Sigamos con el recorrido Por ahí Se cae, se cae Este estupendo lugar Cuenta con un acuario Donde encontrarás una gran diversidad de especies Como el pez payaso El pez escorpión Pirañas Entre otras más Y recuerden sujetos No tocar No tocar No tocar No toques No No Encontramos al niño ¿Dónde? Ahí va, no hemos Está mirando, Doris, Doris Doris Hola ¡Hola! Prohibido con flash. Una sirena enorme tocando el arpa. Sujetos, vean esto. Ya acabamos de ver el acuario y ahora vamos a ver el mundo jurásico. Vean cómo se infla toda su barriga. Nos está mirando, nos está mirando. El techo son unas costillas. Se lo quiere comer, se lo quiere comer. ¿Se imaginan volar en un avión y encontrarte eso al lado? Hemos llegado a la zona de recreación. Vean, es enorme. ¿Quién es el gusano? Hay varios juegos, pero se pagan ahí. Quiero ver el gusanito. Se paró justamente. Ahí se paga la entrada para los juegos, ¿verdad? Sí, así es. Miren, el juego de gusanito está 5 soles. Y los juegos de mesa están 4 no 2 soles. A un lado tenemos el cuarto de simulación, donde podrás vivir la experiencia. De un sismo de grado moderado. Bienvenidos a Casa de Remoto, en el parque de la imaginación. El día de hoy vamos a vivir la experiencia de una simulación de un sismo de 4 grados. Pero muy bien, pues, porque sabemos que es una situación... ...que es la misma. ¿Están muy bien? ¡Bajo de la mesa! ¿Estás con la mesa de cubrir? Sí. No hay viga, no hay viga. 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 Recuerden que un tiempo no dura más de 15 segundos, y tenemos que reaccionar bien. ¿Qué tal sientes? Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve 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 Mueve